Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por conectarse tanto vía Zoom como vía YouTube. Pues les damos la más cordial bienvenida. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de resiliencia y trabajo colaborativo. Mi compañera, la maestra Yaracet Vidal Salinas y su servidora, Wendy Hernández. Somos, pues como ya les había comentado, integrantes de la Subdirección de Valores y tenemos el gusto el día de hoy de estar aquí con ustedes, esperando que esta sesión sea de gran aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy es la resiliencia y el trabajo colaborativo. Y primero vamos a conocer el objetivo del tema de resiliencia, que es conocer las nociones básicas de resiliencia y estrategias que apoyen a la formación docente para impulsar su aprendizaje en el alumnado. Sí, la siguiente, Yarita. Adelante. Ya estamos aquí. Muchas gracias, Yarita. Este, pues, y nuevamente les digo las dificultades técnicas aquí en la oficina, pero tenemos a Yara, este, que nos está apoyando en otro lugar. Bueno, pues precisamente, primero vamos a partir del concepto de resiliencia. ¿Por qué se diseñó así esta parte? Y en un momento la siguiente conferencia, porque precisamente primero tengo que tener yo como docente, como mamá, como papá, como cualquier persona que quiero trabajar una habilidad social con otra persona, primero tengo que conseguirla. Entonces, ahorita es importante. Eso quiere decir, fíjense, cuando estamos hablando de competencias socioemocionales, no quiere decir que con una conferencia ya ustedes vayan a tener el conocimiento o totalmente ya son resilientes. Entonces, no, pero creo que es dejar la semillita para que cada uno de nosotros vayamos buscando y fortaleciendo estabilidad social y a su vez también con quienes trabajamos, ¿no? Que es nuestro alumnado y también puede ser aplicado para nuestras hijas, hijos o algunos integrantes de nuestra familia, ¿no? Entonces, la palabra resiliencia, pues previene el término de la física y se utilizaba anteriormente como para expresar la resistencia, la flexibilidad de algunos materiales, el poder aguantar varias temperaturas y no modificar su forma. Sin embargo, se adaptó en ciencias sociales para indicar a aquellas personas que a pesar de las adversidades se desarrollan psicológicamente sanas y con éxito. La resiliencia es esta habilidad social que le permite a una persona tener una dinámica positiva y volver hacia adelante. A pesar de las circunstancias que esté pasando, siempre estar pensando en el futuro y que va a salir adelante de esas circunstancias. Entonces, la resiliencia humana permite la reconstrucción para acceder a una vida significativa y productiva. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues resignificando algunos eventos, ¿no? La clásica pregunta, no preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué habilidad me va a dejar? ¿Qué aprendizaje me va a dejar? Yo sé que es muy doloroso y algunos de ustedes me dirán, ¿cómo crees, no? En algunos momentos no se piensa eso, pero si no pensamos eso, y aquí en la diapositiva ustedes van a ver, creo que algo clave para fortalecer nuestra resiliencia, y yo creo que todos estamos en esa trinchera de poder hacerlo, es combatir un pensamiento pesimista y llevarnos a un pensamiento optimista, ¿no? Lo que nuestras abuelas nos decían, no veas el vaso medio vacío, sino velo medio lleno. ¿Por qué? Porque Seligman también nos lo llegó a comentar, si yo en mi cabecita tengo puros pensamientos pesimistas, de derrota, pues lo único que voy a originar son emociones de tristeza, de desolación, desesperanza, frustración, lo cual no me va a permitir generar otro tipo de pensamientos que me ayuden a salir adelante de esa situación. Por tanto, yo tengo que tener un pensamiento optimista de, si se puede, lo voy a lograr. Hoy tuve un día malo, pero no todos los días van a ser así. Tengo las capacidades necesarias para salir adelante de esta situación. Y entonces, conforme vayan teniendo este pensamiento optimista, nos vamos a ir siendo más resilientes cada día. Ahí en el chat me dicen que si hay una lista de asistencia, cuando pasamos esta invitación a sus autoridades educativas, les pasamos un registro de Google Forms para que, por favor, ahí puedan ustedes registrarse y nosotros podamos tener quiénes fueron los que están participando en esta conferencia. Bueno, después de este comercial, continúo con el tema. La resiliencia es un proceso interactivo entre las personas y su medio. En este caso, entre nuestros niños y su medio ambiente. requiere un equilibrio entre factores protectores de riesgo, saber cuáles son los factores de riesgo y la personalidad de las personas. En el momento en que yo les comento que es un proceso interactivo, es muy importante para poder trabajar estabilidad social, trabajar las capacidades y cualidades de las personas. Porque si yo no me siento seguro o con confianza en mí mismo, no voy a poder transitar de un pensamiento pesimista a un pensamiento optimista. Y entonces, ahí vamos a estar en esta arte de navegar contra corriente, pero pues no sintiéndonos seguros y entonces no lo vamos a lograr. La resiliencia no puede ser pensada como un atributo de una persona. Tiene que ser pensada como un aprendizaje. Algo que se va consolidando como este proceso en donde la persona va adaptándose a su medio y va saliendo adelante de estas situaciones que pasan en su medio. La siguiente, por favor. Entonces, si observamos así, la resiliencia nos lleva a trabajar en algunos factores. Hay algunos autores como Van Istendal y Lecomte, en este caso fueron citados por este artículo que nosotros retomamos de Muñoz y Pedro en el 2005, de, a lo mejor algunos de ustedes ya la han visto, a mí me encantó porque se me hace muy didáctica para explicar cómo se construye la resiliencia como una casa. Tenemos la parte de las raíces, donde está cimentada esa casa, pues es precisamente cubrir las necesidades físicas básicas que tenemos todas personas. O sea, yo creo que una personita que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, pues no podemos trabajar todo lo demás. Sin embargo, ojo, si tengo a mamás y papás muchas veces cuando trabajamos con ellos, ellos nos dicen, pues ¿qué hago? No tengo tiempo, ¿no? O sea, mi trabajo me absorbe y si no trabajo, pues mi hijo no come y pues no viene todo lo demás. Ok, en eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Gran parte de nuestra función como madres y padres de familia es proveerles lo mejor o lo que esté a nuestro alcance, a nuestras hijas y a nuestros hijos, y cubrir estas necesidades físicas básicas, pero después sí tenemos que ver y rascar tiempo para construir todo lo demás, porque ¿qué creen? Que ese es el suelo de nuestra casita, hablando de resiliencia. Luego, los cimientos es precisamente lo que yo les comentaba, ¿no? Construir esta autoestima, que después lo vamos a ver como un hábito, pero esta valoración positiva de la persona, una aceptación fundamental e incondicional de nuestras hijas y nuestros hijos o nuestro alumnado, y después construir redes de apoyo importantes en ellos, que pueden ser integrantes de la familia, amigos, vecinos, redes de apoyo que nos ayuden, sobre todo también en esta sociedad donde a lo mejor ambos padres trabajamos, donde, pues la verdad, nuestros tiempos se limitan bastante ya en un entorno familiar, pero a veces las redes de apoyo como son los abuelos, algún vecino, algunas estancias, ¿no? Tanto infantiles como club de tareas, se convierten en redes de apoyo que permiten seguir con este cuidado y protección a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Después vendría la planta baja, que es esta capacidad que tenemos como seres humanos de descubrir el sentido de nuestra vida y ser coherentes con eso. Es decir, ¿qué metas, qué proyectos yo tengo? Sobre todo algo que a mí siempre me parece muy importante es qué proyectos y qué metas van acorde con lo que yo quiero, con el sentido que yo quiero darle a mi vida, ¿sí? Sobre todo para que no sea, ¿me estoy viendo en el espejo del otro o me estoy viendo en mi propio espejo? ¿Realmente estoy luchando por algo que yo quiero conseguir o porque creo que lo que me dice el otro es lo que yo quiero conseguir? Ahí es difícil, ¿sale? Porque precisamente cuando son metas o proyectos que yo los veo en el exterior y realmente no están en mi interior, es difícil luchar por esos sueños. Por eso aquí es importante saber qué es lo que realmente yo quiero lograr, yo quiero hacer. Y aquí nos dejan una tarea importante a nosotros como maestras, como maestros frente a grupo, porque a veces tenemos que motivar a nuestro alumnado, a que quieran venir a la escuela, no solamente porque quieran el recreo y jugar con sus amigos o amigas, o porque quieran ver a la chica o al chico que les gusta, o porque quieran tener un ratito de sociabilidad, ¿no? Sino porque quieran venir a aprender. Entonces tenemos que enamorar a las jóvenes, a los niños del aprendizaje. Entonces aquí está esta planta baja. Luego tendríamos el primer piso que nos habla de construir una autoestima, precisamente aquella niña, niño, adolescente, joven, que sabe de sus capacidades, que tiene confianza en ellas, que seguro pues se va a atrever a experimentar cosas diferentes, a alzar la mano, a participar, se va a involucrar en la escuela y en su medio, en su medio ambiente, ¿no? Ya habíamos visto tener una actitud optimista, saber cuáles son nuestras actitudes y competencias, un autoconocimiento, y utilizar estas actitudes, estas competencias para tener estrategias de adaptación. Una de ellas, pues precisamente la resiliencia, pero otra puede ser la empatía, otra puede ser la autorregulación emocional. Estrategias que me permitan tener una mejor respuesta ante las situaciones que se presentan en mi medio ambiente. Y una estrategia que, fíjense, ahí en todas las situaciones adversas que hemos vivido como país y que se nos reconoce hasta en el extranjero, es el sentido del humor. Siempre nos dicen, el mexicano ve todo con risa, ¿no? O sea, o le saca el chiste a todo. Y es que es una manera, y bueno, a aquellas personas que les guste Freud y esta parte del psicoanálisis, es una forma también, un mecanismo de defensa de también salir adelante ante ciertas situaciones adversas, el sentido del humor. Y tenemos la parte ya más alta, otras experiencias a descubrir. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante con un ejercicio que vamos a ver, ¿sale? Pero es parte también de no caer en la desesperanza, tener la esperanza de un futuro, de qué experiencias vamos a continuar haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces ya tenemos el concepto de resiliencia, cómo la vamos a ir construyendo, tanto a un nivel personal como con nuestro alumnado. Y quiero que me ayuden ahorita con una actividad, no la vamos a desarrollar toda por el tiempo, pero sí quiero que de manera muy rápida, de manera muy honesta, espontánea, no piensen mucho, me contesten tres preguntas de estas que están apareciendo en su pantalla. Por ejemplo, ¿qué tipos de eventos me han resultado más difíciles? Después, ¿cómo te han afectado dichos eventos? Y vamos a contestar no la tercera, sino la siete. ¿Has podido superar estos obstáculos? Si es así, ¿cómo? ¿Sale? Les voy a dar tres minutos en lo que yo pongo ahí en el chat, la liga donde se pueden registrar en el Google Forms. Denme oportunidad y, por favor, algo que es importante es que me vayan contestando de manera muy honesta estas preguntas. También comentarles que el cupo en nuestro Zoom es limitado, entonces para las personas que están esperando entrar a esta sesión, les sugerimos que nos vean desde YouTube. Por ahí había un mensaje de los compañeros de Xtapan de la Sal que querían entrar al Zoom, pero lamentablemente ya tenemos el cupo lleno. Lamentablemente para ellos, afortunadamente, tenemos mucha demanda en esta plática, pero se está transmitiendo por YouTube. No sé si nos puedan ayudar a compartir aquí en el chat la liga para que los compañeros puedan compartirla a quienes desee ver la plática por YouTube. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, Yara. Ahorita mi compañera Lucero les va a hacer el favor de poner ahí en YouTube la liga en el chat de YouTube, la liga con el que pueden entrar. Aquí también ya un compañero la colocó. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, regresamos un poquito a nuestra actividad. ¿Qué tipos de eventos me han resultado más difíciles? ¿Cómo me han afectado dichos eventos? ¿Y si he podido superar esos obstáculos y cómo? Si algunos de ustedes tuvieron también oportunidad de leer las otras preguntas aquí o pónganle una captura de pantalla, tómenle alguna foto, porque esta actividad les puede servir, bueno, nosotros la tomamos de la Asociación de Psicología Americana y se llama el documento Camino a la Resiliencia, pero les puede ayudar para trabajar con su alumnado. La tercera pregunta dice, ¿cuándo te encuentras en tensión, te ha sido de ayuda pensar en las personas importantes en tu vida? ¿Qué estamos viendo aquí? Lo veíamos en la casita, las redes de apoyo. ¿Cuándo te enfrentas a una experiencia difícil, a quién has acudido para que te ayude? Va en consonancia con la anterior. Cinco, ¿te ha ayudado ofrecer apoyo a otras personas que están pasando por una experiencia similar? Ahí encontramos el para qué, ¿no? Muchas veces nosotros ya pasamos por una circunstancia difícil y casualmente, o algunos que tienen alguna creencia religiosa, también podrán decir, alguien, algo en el universo me lo vuelve a poner, pero a lo mejor ya no en una calidad de que yo tenga que pasar por esa experiencia. Sino para poder compartir algo con esa persona y ayudarle en ese momento a esa persona. Seis, ¿qué has aprendido sobre tu persona y tus interacciones con los demás durante momentos difíciles? Y ocho, ¿qué te ha ayudado a sentirte más esperanzado sobre el futuro? Ahí vemos las metas y los proyectos personales. Esta parte del desván. Una vez terminada esta actividad, pues precisamente ustedes se van a dar cuenta que van a poder identificar, conocerse, van a poder identificar esta parte de qué he hecho yo en el pasado para ser resiliente, qué redes de apoyo tengo, qué aspiraciones en el futuro tengo. Y más adelante, la siguiente, por favor, vamos a poder ver y hacer otra actividad un poquito similar, un poco más didáctica para los niños. Pero bueno, dentro de este autoconocimiento, algo que nos ayuda también bastante es saber las fortalezas y los valores que propician bienestar y que nos ayudan a una resiliencia. ¿Cuáles son estas fortalezas y estos valores? Vizquerra, en su libro de educación emocional en las familias, rescata lo siguiente. Bueno, pues la sabiduría y el conocimiento. Yo les comentaba, entre más sé, y bien lo decía ya un pensador griego, más sé que no sé, ¿no? Sócrates nos decía. Porque entre más descubrimos, entre más aprendemos, más a lo mejor nos da esta cosquillita de seguir aprendiendo, pero más descubrimos nuestro desconocimiento. Pero esta sabiduría y este conocimiento activa nuestra creatividad, nuestra curiosidad, nos da apertura de mente, nos da el amor al aprendizaje que, ojo, de verdad, ahí mis queridos colegas, yo creo que eso es algo importante que debemos de trabajar en las escuelas, que nuestros niños estén enamorados del aprendizaje. ¿Cuántas de nuestras alumnas y nuestros alumnos no les preguntas ¿por qué vienen a la escuela? Pues porque mi mamá me manda, porque me obligan, y bueno, ¿por qué sacas 10, 9? Porque si no me regañan, o porque si no, no me compran el ego que quiero, o porque si no, no me llevan de vacaciones, ¿no? Pocos son los alumnos que nos dicen porque me gusta aprender, me gusta conocer. Entonces, ¿qué es el principio? Yo creo para una metacognición, para este amor, para seguir adelante, quienes ya a lo mejor acabamos una licenciatura, ¿cuál es el mayor aliciente? Aparte a lo mejor de una mejora laboral, de una recompensa económica, de seguir aprendiendo, es ese que nos empezamos a enamorar de aprender. Entonces, yo creo que eso es algo importante que debemos de fundamentar en nuestro alumnado y que creen que también es importante para la resiliencia. Porque algo que nos dicen mucho los ejercicios cuando queremos trabajar la resiliencia es, ¿qué te ha enseñado esta experiencia? Entonces, este amor por conocer nos puede cambiar el chip, cambiar la mirada en cómo veamos las situaciones que estamos afrentando, ¿no? Y es precisamente la sabiduría y el conocimiento que cambia la perspectiva, ¿no? Ahí hay una afirmación, algunos lo dicen oración, pero que es muy valiosa, que dice, dame sabiduría para saber distinguir entre aquello que puedo cambiar y aceptar aquello que no puedo, ¿no? Entonces, esta es parte fundamental de la resiliencia, ¿no? ¿Qué voy a yo a, qué está dentro de mis manos también el poder cambiar y qué no está dentro de mis manos el salir adelante de una situación, ¿no? Hay veces que tenemos que, como dicen, mojarita enjabonada y dejar que algunas cosas se resbalen, ¿no? Y entonces resignificar en nuestra mente algunas situaciones, pero hay otras en que me tengo que esforzar y sí tengo que cambiar esta situación, ¿no? Y eso pasa por esta sabiduría. El coraje, precisamente para ya identificar, ya identifiqué que sí, que yo puedo tener el control en algunas situaciones, que yo puedo incidir, 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 perdón, en estas situaciones, tengo la capacidad de hacer algo para cambiar mi situación y entonces necesito el coraje. necesito coraje para salir adelante de esta situación que yo la veo adversa. Es un valor, necesito tener persistencia, necesito tener vitalidad, porque a veces una situación no cambia, diría mi abuela, de la noche a la mañana, ¿no? Tengo que persistir con mis hábitos y con todas mis capacidades para que esa situación cambie. Y a lo mejor no va a ser fácil al principio, pero dicen que el momento más oscuro es porque ya viene el amanecer, ¿no? Entonces necesito ese coraje. La humanidad, ¿no? Y ahí encontramos estas redes de apoyo, ¿no? Todos en su momento brindamos bondad, amor e inteligencia social. Estos comportamientos altruistas que me ayudan tanto a buscar soporte o apoyo en algún lugar y también brindarlo, ¿no? Es parte de estas fortalezas de resiliencia. La justicia para darle a cada quien lo que merece y mostrarme a lo mejor si estoy en una situación que me permita tener un liderazgo, pues que sea ese liderazgo humano que me ayude a ser empático con los demás, que me ayude, ya lo vamos a ver más adelante con la maestra Yara, hacer un trabajo en equipo, ¿no? La contención que precisamente ahí hablábamos antes de la capacidad de autorregularnos, saber pedir perdón, pero también perdonar. La modestia para reconocer que me equivoqué, ¿no? La humildad también para quedarme a veces en silencio y poder escuchar al otro, ¿no? Eso cómo nos cuesta porque cuando estamos ante una situación difícil o cuando nos dicen alguna área de oportunidad lo que queremos o nuestra cabecita está, ¿cómo le voy a contestar, en lugar de quedarnos realmente en silencio en una actitud de escucha activa y saber qué es lo que me están diciendo, qué es lo que la otra persona me está comentando. Ahorita lo vamos a ver más adelante y precisamente poder autorregular nuestra emoción, poder contener la emoción y no dejarme llevar y decir una mala palabra o un insulto o un golpe o un grito ante una emoción de enojo que estoy sintiendo. La trascendencia que está ligado a esta apreciación de la belleza, de la excelencia, de la gratitud. ¿Cuántas veces nos despertamos y decimos ¡ay, otro día más! Y no unos 10 minutos, ¿no? En lugar de decir gracias Señor por darme un día más o gracias Universo por darme un día más, gracias por permitirme ver, por permitirme oír, ¿no? Porque puedo caminar, ¿no? ¿Cuántas veces no agradecemos las cosas mínimas, ¿no? Y si me están escuchando estudiantes, pues agradecer, gracias mamá por levantarme, gracias mamá por prepararme el desayuno o papá, gracias por llevarme a la escuela y son, es un cambio de chip, ¿no? Cuando empezamos a agradecer, ustedes se van a empezar a dar cuenta que las emociones que empezamos a experimentar son emociones positivas, es decir, emociones gratificantes. Y bueno, ya habíamos dicho del humor. La siguiente, por favor. Entonces, estas son fortalezas y valores que debemos empezar a resaltar en nuestro alumnado y en nosotros mismos porque somos su ejemplo, ahorita lo vamos a ver, para que ellos puedan construir una resiliencia. Vamos a ver un video que va a resumir un poquito lo que les he comentado y nos va a dar pauta para seguir con el tema. Por favor, Yara. Él es Adam. Se le ve normal, ¿no? Pues en realidad no lo está pasando muy bien. Acaba de perder el empleo que disfrutaba y en el que buscó crecer por más de cinco años. Y ahora, no sabe ecológico que casi todos hemos experimentado alguna vez, ya sea que hayamos pasado por lo mismo que Adam, por alguna situación traumática o por la pérdida de un ser querido. Sabemos que no es fácil para nadie, pero le daremos a Adam algunos consejos para ser una persona resiliente. Una dificultad puede ser una oportunidad para aprender y entrenar tus capacidades. No te centres en el problema y en la queja. Ve en la búsqueda de soluciones. Aprende de la experiencia. Las personas resilientes liberan sus emociones ante situaciones adversas, expresan lo que sienten y piensan y lo hacen sin generar daño a otras personas. Esto les ayuda a liberar tensión acumulada. Es muy inteligente dejarse ayudar y pedir ayuda cuando la necesites. En la vida suceden acontecimientos tanto positivos como negativos. La vida es un constante cambio. Esta es una de sus maravillosas cualidades. Dejemos de sentirnos atrapados por nuestros pensamientos anticipatorios y por las emociones como el miedo, la impotencia o la vulnerabilidad. Y trabajemos diariamente para aceptarlas y regularlas, tomar las riendas de nuestra vida y sentirnos más libres. Vivamos el día a día. Muy bien, Adam, lo has tomado de buena forma. No olvides que siempre hay alguien que puede ayudarte si lo necesitas. Sea una persona resiliente y aprende de ello para superar lo que pueda venir después. Y recuerda, ningún problema es menos que otro. Todo depende de cómo te haga sentir a ti. Muchas gracias. Acabo de colocar en el chat el link de registro, por favor, en el chat de Zoom. Sin embargo, lo digo para quienes están en YouTube, es https-forms.gle-p6nr-q-d-o-t-g-m-r-s-v-r-a-x-8. Igual, si alguien lo puede compartir en YouTube de mi equipo o de las personas que están aquí, lo voy a agradecer mucho. La siguiente, Yara, por favor. Bueno, entonces veíamos qué es y cómo ser una persona resiliente. Pues, bueno, vamos a checar las características de lo que es una persona resiliente para que ustedes, me encanta trabajar con los colegas porque ya sus mentecitas están pensando qué actividades, por aquí estaba yo contestando en el chat, qué actividad puedo yo hacer para hacer esta con niñas y niños. Ahorita vamos a ver otra que les pueda ayudar más. Pero cuando empecemos a ver las características de una persona resiliente, también vamos a empezar a pensar qué interacciones debemos de provocar en la escuela para precisamente dar estas características o este perfil de egreso a nuestras niñas, niños, adolescentes, para que sean niños resilientes. Y pues cumplir también ahí con lo de la nueva escuela mexicana, que sean niños con interculturalidad, con un pensamiento crítico, con sus habilidades socioemocionales, entre ellas la resiliencia. Bueno, tenemos que aceptar las circunstancias que no se pueden cambiar y se enfoca en aquellas que sí pueden. Ya lo habíamos dicho, con este valor de la sabiduría. Otro, desarrolla metas realistas y se esfuerza en conseguirlas. Muchas veces cuando nos ponemos una meta, pues ese es el 10, pero vamos a empezar a trabajar con ellos. ¿Cuál es la actividad o la acción concreta que yo necesito empezar a hacer para lograr ese 10? ¿Cuál sería el 1? Ah, pues a lo mejor quiero bajar de peso. Pues entonces lo primero que tengo que empezar a ver es cómo me estoy alimentando. ¿No? ¿Qué puedo cambiar de mi alimentación para lograr esto? ¿No? O quiero un carro. Bueno, entonces voy a empezar a ver cuánto puedo ahorrar de mi salario para obtener un carro. O quiero sacar 10 en matemáticas, pero la verdad es que no, no se me dan en español. Bueno, entonces tengo que empezar a lo mejor a hacer pequeñas síntesis de lo que trabaje diario de la cuestión de matemáticas o de la cuestión de español para cuando ya sea el final del trimestre, pues yo ya pueda estudiar esos pequeños resúmenes y sea más fácil sacar la asignatura, ¿no? O bueno, la materia. Trabajar en su autoestima en una espiritualidad, me dicen que el audio no se escucha, no sé si es para todos, Yara, ¿me puedes ayudar, corazón? ¿Sí se está escuchando? Ok. Yo lo escucho perfecto. Ok. Ah, muy amables, muchas gracias. Entonces, ahí, este maestra Alba, si puede verificar su audio. Bueno, les decía, trabajar en la autoestima en una espiritualidad más desarrollada, a lo mejor esto es para las familias que me están escuchando, porque en la escuela pues somos laicos, entonces, pero sí es importante que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crean en algo, ¿no? O en cualquier, pero que sí puedan trabajar esta parte espiritual y en el sentido de su vida, que ya lo habíamos comentado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ser en un futuro? Tener un proyecto de vida que nos ayuda mucho también a combatir una de las causas de deserción escolar, que es esto, que abandonen la escuela, ¿no? El tener un proyecto de vida nos ayuda y le da sentido a la vida de las personas, desarrollar la confianza en las habilidades que tienen para mejorar, para resolver problemas. En cuanto nosotros empezamos, por muy pequeños que sean, que los niños resuelvan sus propias dificultades, les estamos trabajando el valor de la responsabilidad y estamos trabajando con ellos la autonomía. Mantener las cosas en perspectiva, no exagerar la realidad, ahí está el famoso dicho que dice no hagas una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Cuando empezamos entonces a exagerar la realidad y a creernos, creernos, perdón, la víctima de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues es un claro ejemplo de que no vamos a tener optimista o de esperanza si no vamos a caer en el otro, en que todo sea terrible, en que todo es catastrófico y entonces va a empezar un pensamiento pesimista que va a generar emociones de frustración y tristeza y pues de ahí no vamos a poder salir, ¿no? Entonces hay que mantener las cosas en perspectiva, no exagerar la realidad, tener una visión optimista y con la esperanza de la vida, ya lo habíamos platicado, estas personas cuidan de su persona, atiende sus necesidades y deseos, eso es muy importante porque muchas veces y yo lo he hecho este ejercicio con mis hijos, le preguntas a un niño o a una niña ¿qué es lo más importante? Mi mamá, mi papá, mi mascota, mi abuela, ¿no? Y entonces yo siempre digo no, lo más importante eres tú, ¿no? Porque si tú no estás bien no puedes ayudar a otra persona y la otra persona tampoco va a estar bien. La siguiente Yarita, por favor. Bueno, entonces estas son las características de una persona resiliente. ¿Cómo fortalecer la resiliencia con las niñas, niños y adolescentes? Pues precisamente primero es cambiar la mirada, cambiar el paradigma, no ver a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos indefensos o como inclusive ya Sipina nos pide que cambiemos este término de menores porque precisamente nos lleva a una visión adultocéntrica, sino tenemos que cambiar la mirada a que estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos, participativos, creativos, capaces de modificar su entorno y ellos mismos. porque precisamente nosotros como madres, padres, tutores, como estos modelos, maestros, orientadores, enlaces, promotores, vamos a provocar que ellos se responsabilicen de sus acciones y tomen acciones pues para trabajar en lo que ellos quieren reparar, si es una situación de conflicto, en lo que ellos quieren modificar de su entorno, ¿no? Pero entonces tenemos que trabajar en darles estas habilidades, esos conocimientos. Muchas veces cuando hablamos no de este, les voy a poner este ejemplo, no de este tema sino de violencia, les decimos, bueno, ¿cómo queremos que los niños, y ahorita lo vamos a ver, resuelvan sus conflictos con diálogo si no los enseñamos a dialogar? Si nosotros también como adultos no nos autorregulamos y echamos el grito, ¿no? O si no, si nosotros también los insultamos cuando estamos molestos, ¿no? O cuando ellos, siempre a mí me encantaba cuando era maestra, siempre me decían los alumnos, oiga maestro, usted siempre nos dice que mínimamente saludemos, ¿no? Para generar una buena convivencia, ¿por qué el maestro tal no saluda tal si están compartiendo salón, ¿no? Entonces, ellos siempre están observándonos, ¿no? Y ahí también estamos educando a estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, bueno, hay un autor que se llama Grotenberg y hace un modelo en 1995 de cómo fortalecer la resiliencia y habla de tres aspectos fundamentales. Un ambiente social facilitador que precisamente aquí recae, pues en primer lugar en la familia, que es la primera instancia socializadora, y después la escuela y las otros ambientes en los que el niño se desarrolle. Entonces, es un ambiente social facilitador, el otro son los recursos personales y el otro las habilidades sociales. Por el tiempo ya me voy a ir un poquito más rápido, pero bueno, estamos con un ambiente social facilitador, estaríamos hablando de redes de apoyo que ya lo habíamos comentado, modelos positivos, es decir, que nos convirtamos nosotros en esos modelos porque nuestras hijas, nuestros hijos nuestros estudiantes siempre nos están observando. Entonces, no solamente educamos cuando nos paramos frente a ellos en el pizarrón o cuando estamos en una dinámica y se las estamos explicando, no, nos están observando hasta en el receso, cómo nos comportamos con nuestra directora, cómo nos comportamos con los demás compañeros y si somos su referente nos imitan, ¿no? Es el aprendizaje que decía Bandura, el aprendizaje social por imitación. Entonces, y también hay que dejarles muy claro un mensaje a ellos que hay una aceptación incondicional. Yo creo que lo más importante que nos toca como padres de familia e incluso como docentes es decirle, dejarle a los niños que somos personas que los queremos incondicionalmente, ¿sale? Muchas veces es si no como papá o mamá, si no cumplen mis expectativas, hay como una cuestión ahí. Entonces, así los niños no se van a poder desarrollar, ¿no? Entonces, tienen que ellos saber que son personas que son amados y tener personas que les quieren incondicionalmente, personas que les pongan límites, los niños deben de saber y deben de aprender a evitar peligros que los ponen en riesgo, deben de tener a su lado personas que sean modelos positivos, es decir, que nos vean, pues yo sé que a veces los papás también estamos o los maestros como de, ay, de verdad, ya quisiera tirar la toalla, pero siempre tenemos que recordar, yo siempre les pongo el ejemplo de esa imagen que vemos en las redes sociales de un león y dice, águase, ve como pisas porque alguien más está siguiendo tus pasos, ¿no? Y va el leoncito al lado, atrás de ellos. Así tenemos que ser las personas que somos un referente para nuestros estudiantes, ¿no? Que somos estos modelos a seguir, que somos las personas que los ayudan y los cuidan. Yo creo que aquí voy a traer un mensaje, algunos de ustedes ya lo conocen, de mi compañero Marco Ortega, de nuestra área jurídica, el saber que lo, creo que la función más importante que tenemos como servidores públicos de educación es salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica de las personas que están dentro de la escuela. Yo creo que eso es lo fundamental y lo primordial porque la escuela es su segundo hogar. Entonces, a veces y lamentablemente lo digo muy lamentable porque pues la primera donde debe de estar eso es en la familia, pero si no lo está, la escuela es quien realiza esa función. Entonces, ahí tenemos que ser ese ambiente social facilitador, tenemos que trabajar en los recursos personales propios y de nuestras niñas, niños y adolescentes para que ellos se sientan apreciados, felices, seguros, tratados con respeto, se responsabilicen de sus actos, es realmente construirles esa fuerza psicológica que nos lleva a salir adelante de estas adversidades. ¿A través de qué? Del desarrollo de habilidades emocionales. Y tenemos las habilidades sociales, acuérdense que van junto con higado, ¿no? O sea, tenemos habilidades interpersonales que también tenemos que llevar al, perdón, intrapersonales que tenemos que llevar al interpersonal, ¿no? Trabajar en el individuo para después ponerlo en práctica con las personas que estamos a mi alrededor como, pues, en el manejo de situaciones de conflicto, ¿no? Y aquí entonces está nuestra labor para que ellos aprendan a transformar pacíficamente sus conflictos, no lleguen a la violencia y se autorregule. Este, aquí me dicen en el chat, ese término de menor de edad también se modifica en lo jurídico, este, en la circular que nosotros tenemos, sí, maestro, también se modifica, no sé, ahí, la verdad, les ofrezco una disculpa, no soy tan, no estoy tan del lado del jurídico, no sé si algunas leyes se vayan a modificar, pero al menos, este, en el lenguaje como servidores públicos, sí ya nos piden que modifiquemos esta parte de menores, ¿sale? Este, a lo mejor en las leyes también está esta cuestión del cuidado, de la protección, pero tengo entendido que sí, ya este, es importante que nosotros hablemos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos activos, como sujetos de derecho, ¿sale? no como este, anteriormente se les veía, ¿no? En esta visión adultocéntrica. Bueno, dejo hasta ahí este comentario para seguir con el tema, ¿cómo provoco un ambiente social facilitador? Entonces, yo les traigo aquí una herramienta que son los primeros auxilios psicológicos. Cuando trabajamos esta herramienta, muchas personas me dicen, maestra, pero yo no soy psicóloga, no, no forzosamente, los primeros auxilios psicológicos, aunque su nombre está así, tiene que ser aplicado por psicólogos. Cualquier persona, como yo les dije, que quiere, que acepta al niño, que es un modelo positivo, puede llevar a cabo estos pequeños pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Puesto que es un acercamiento y contacto psicológico. ¿Cómo? Es cuando yo miro directamente a los ojos a un pequeño, a lo mejor si es un pequeño de corta edad, me puedo hincar o ponerme a su altura para que no sea como una diferenciación y entonces yo voy a tratar de permitirle la escucha, de decirle qué te pasa, cómo te sientes, cómo estás, sin tratar de juzgar ni descalificar, sino validar el mensaje que el niño o la niña, el adolescente o el joven me esté dando. ¿Sale? Entonces, el primer paso es un acercamiento y contacto psicológico, que no es otra cosa que hacer una buena escuchativa. El otro es la evaluación y valoración de la dimensión del problema. Al momento de yo estar escuchando a este pequeño o a esta pequeña o a este niño, niño, adolescente y joven, perdón porque luego se me va pequeño, pequeña, que se vaya a confundir con menor, ¿no? Al estar escuchándolo, yo puedo valorar ya como adulto si es un problema grave, ¿no? Si requiere la intervención de una red de apoyo. También puedo comprender, puedo ser empática y decir cuán difícil y doloroso es este proceso para este niño o esta niña, ¿no? Y entonces ya me puedo ir al otro paso que es analizar distintas y posibles soluciones. Estas soluciones, hablábamos de ejercer el valor de la responsabilidad en los niños y de autonomía. Tratemos de que no sean impuestas por nosotros como adultos, sino que hagamos al niño partícipe y entonces que él mismo proponga qué soluciones son viables al problema que él está enfrentando, ¿no? Atrevámonos a escucharlos, a dejarles esa responsabilidad, pero también ese derecho de su participación en un asunto que es de su interés porque a él está doliendo. Entonces, analizar distintas y posibles soluciones sería el tercer paso. El cuarto paso es ya hacer o ejecutar acciones concretas que me ayuden a solucionar el problema y posteriormente el seguimiento es de estas acciones que yo estoy haciendo pues precisamente identificar qué sirvió, qué no sirvió, cómo vamos, si se logró resolver, qué nos falta. Estos son los primeros auxilios psicológicos. No es otra cosa que brindar un momento de escucha, de empatía a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes y que muchas veces combatir esta mirada de eso no me toca. ¿Qué crees? Que sí te toca porque al final de cuentas si el niño o niño adolescente y joven está mal, no va a aprender, ¿no? Y entonces podemos ser la personita, a lo mejor no me toca resolverlo, pero es la personita que puedo canalizar, que puedo hablarle a la mamá o el papá y decirle haya una situación así o que puedo hablarle a mi supervisor y reportar, ¿saben qué? Este niño o niño adolescente y joven tiene una situación así y busquemos redes interinstitucionales de apoyo que le ayuden también a la escuela a salvaguardar esta integridad de las niñas, de nuestros estudiantes. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos el ambiente social facilitador y la estrategia que ahorita ponemos, hay muchas otras, son los primeros auxilios psicológicos y vamos a los otros dos del modelo de Grottenberg, es el fortalecimiento de recursos personales y de habilidades sociales. ¿Aquí cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que estos dos componentes nos tocan mucho a las escuelas y podemos hacer mucho dentro de ellas. Primeramente, establecer una relación personal. Yo sé que nosotros como docentes me van a decir, pero ¿cómo? Ni siquiera lo puedo abrazar, no lo puedo tocar, pues por otros temas, que ahí tenemos un protocolo que nos dice que evitemos el contacto. No, establecer una relación personal va desde que yo, cuando el niño me hable, lo mire a los ojos, de que yo sea empático, mi tono de voz, ¿no? Este, cuando yo, hay algunos maestros que me dicen, pero es que yo, o yo cuando trabajaba en la federación, es que son los del norte, hablamos golpeado, ¿no? Sí, pues tratemos a lo mejor de ver cómo es nuestro tono de voz, porque nuestro tono de voz podemos generar un ambiente de confianza o podemos coartarlo, ¿sale? Entonces, eso es establecer una relación personal. También que me interese el niño, por aquí a una personita, este, nos decía, hagan de cuenta que ese reporte o la solicitud que nosotros tengamos es de su hijo o de su hija, ¿no? Lo ves de una manera distinta. Entonces, es eso, es interesarme en la vida de mi estudiante, en su historia de vida, en saber qué es lo que está pasando para tener una actitud empática, generar en ellos interacciones que les permitan sentirse respetados y valorados, ¿no? Cuando yo le digo al niño, oye, ¿te sucede algo? ¿Gustas que platiquemos un momentito? Tal vez puedo dejar en el pizarrón alguna actividad para los demás y sacarlo un momento, ¿no? Oye, te noto muy distraído, te noto muy inquieto, ¿te sucede algo? ¿Quieres platicar algo? ¿No? En lugar de a lo mejor evidenciarlo, de por sí a lo mejor trae una situación realmente fea el niño y yo ya lo regañé y delante de todos sus compañeros, ¿no? Entonces, ahí, bueno, vamos a ahorita ver otra situación que es evitar la humillación, el ridículo, la desvalorización, la indiferencia con nuestro alumnado y veíamos ahí algo, en algún momento lo dijo la CEP, en cómo corregimos, inclusive en cómo, más bien no corregimos, en cómo retroalimentamos el trabajo de nuestros estudiantes. ¿Lo hacemos con pluma roja y con unos tachotes o unas palomas o realmente a lo mejor nada más le ponemos un puntito y le dijimos, oye, ten cuidado en esta, observa esta parte del proceso, sigue adelante, sigue avanzando, ¿no? o está mal, ya ves, no pones atención, pues estamos descalificando constantemente. Entonces, este niño, en lugar de sentirse corregido o retroalimentado de su trabajo, pues se va a sentir humillado, ¿no? ¿Cuántas niñas, niños, adolescentes y jóvenes ya no levantan la mano en nuestra clase porque pues dicen, pues de toda manera levantamos y si digo una burrada, pues se ríen mis compañeros, pero aparte el docente también hace una cara como de, ¡osh! ¿Para qué hablaste, ¿no? Entonces, nosotros autoevaluémonos como docentes, como personal que estamos frente a las aulas y veamos si ese es parte de nuestro comportamiento y ojo, ¿no? No se trata de aquí de latigarnos, ¿no? Sino, híjole, a lo mejor yo soy un docente que tengo que empezar a corregir esta parte, ¿no? Valorar la historia de vida, ya lo habíamos dicho, del niño a través de una actitud de empatía y reconocimiento. Yo sé que como docentes decimos, híjole, es que tenemos un chorro de cosas, planeaciones, nuestros estudiantes, calificaciones, festivales, pero de verdad es parte de ver la educación de una forma humana, ¿no? Y entonces hay veces los chiquitos que si no vemos su historia de vida, de verdad hay niñas y niños que no avanzan, ¿no? Porque hay un antecedente a lo mejor de maltrato a nivel familiar, alguna otra problemática que si no se atiende, pues ahí van a estar con nosotros, pero los niños no van a aprender, ¿sale? La otra sería generar experiencias, actividades que puedan utilizar ellos sus competencias, ¿no? Que ellos puedan empezar a autoconocerse, a fortalecer su autoestima, a decir, yo soy capaz de esto, yo ya expuse solo, ¿no? Yo ya hablé de este tema, respetando estas expectativas y necesidades de nuestro alumnado, ¿no? Muchas veces a mí me tocaba, yo fui maestra de formación cívica y ética y decían, es que esos temas son bien aburridos, ¿no? Y entonces yo les decía, no, y los trataba de interesar, pero en algún momento decía, bueno, ok, vamos a exponer del tema que tú quieras. ¿Quieres, por ejemplo, los tipos de violencia digital, o quieres, por ejemplo, los tipos de drogas, sus efectos, entonces motivarlos a ese aprendizaje y también estamos cubriendo una necesidad de conocimiento que ellos tienen y estamos cubriendo su expectativa de en verdad estoy aprendiendo de algo que me interesa, ¿no? Planera actividades donde ellos puedan utilizar la creatividad, a lo mejor pueden hacernos nuestro tema, pero con un mural, con un dibujo, con un esquema, ¿no? El sentido del humor, hay veces que de verdad hasta yo misma siendo la maestra de formación psiquiátrica decía, híjole, ¿cómo les doy este tema para que no se me aburran, ¿no? Pero llegar un momento y decir, bueno, a ver, ¿quién se sabe un chiste? ¿no? Y ya reíamos un ratito y volvíamos a la clase, ¿no? Entonces, utilizar el sentido de humor, poner límites con comportamientos tranquilizadores y observaciones que ayuden a su mejora. ¿Qué va a ser esto? Bueno, yo tengo que poner un límite porque la convivencia se basa en eso, en acuerdos, en qué tanto está tu derecho y qué tanto invades el derecho de la otra persona, pero poner estos límites de forma autorregulada, ¿no? Si yo me exalto y entonces les empiezo a gritar, pues difícilmente las niñas, niños y adolescentes me van a, van a tener ese respeto, ¿no? O van a querer imponer sus límites de la misma forma y entonces ya no van a ser asertivos, sino ya van a ser agresivos. Entonces, yo también tengo que cuidar cómo pongo esos límites. Desde el principio, pues en mi aula, mis acuerdos de convivencia y establecer qué consecuencias va a haber si no están esos acuerdos de convivencia respetados. Es el primer límite que puedo poner, pero después es este que yo les digo, a ver, te voy a pedir que guardes silencio, si no, en un momentito vamos afuera para ver qué te está pasando, ¿no? No le grité, no lo exhibí y realmente le doy ese momento de relación personal y de escucha empática, activa, ¿sí? La siguiente, por favor, ya le iba yo a apretar. Ya voy con este videíto, va a resumir algunas cosas, creo que vamos en tiempo porque entré un poquito más tarde, pero bueno, vamos a ver este video que resume algunas estrategias, por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿No? Parecen muy similares, sin embargo, aquí la diferencia es que el trabajo en equipo muchas veces no necesariamente tiene colaboración. Seguramente ustedes como adultos, nosotros en el trabajo lo hemos hecho en algunas ocasiones, nuestros alumnos, seguramente el alumnado de las escuelas lo hace, es nos dividimos el trabajo o lo que tenemos que hacer, cada quien hace su parte, lo juntamos y entregamos el Frankenstein que hicimos entre todos, ¿no? No está mal, al final nos organizamos de esta manera para llevar a cabo el objetivo que teníamos, eso es considerado trabajo en equipo. A lo mejor alguna vez nos reunimos para ponernos de acuerdo y ya nunca más, eso tiene que ver con trabajo en equipo. La colaboración tiene que ver con interactuar con la otra persona para lograr estos objetivos de una manera más profunda. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aquí dice que el trabajo colaborativo fue un término que se acuñó en el 2006 por Jochei Bancler, espero haberlo pronunciado bien, que era un catedrático de la Universidad de Harvard. Y aquí nos da una aproximación al concepto de colaboración donde nos dice que es una acción y un efecto de colaborar. En general, puede decirse por lo anterior que el trabajo colaborativo consiste en trabajar con otra u otras personas para alcanzar una meta. Y ya les decía yo que la diferencia va en que a veces cuando trabajamos en equipo ni siquiera conversamos de lo que hemos avanzado o de lo que hemos construido con nuestro colaborador, ¿no? Y cuando trabajamos de forma colaborativa nos reunimos, hablamos sobre lo que hemos encontrado, compartimos ideas. No solamente se queda en dividir las tareas, terminar cada quien su tarea y entregar su parte y alguien lo conjunta y alguien lo entrega. Y se vuelve este trabajo un poco, pues no sé, como sin tanto contacto humano. La idea aquí es que nosotros podamos generar dentro de nuestros procesos laborales y también con nuestro alumnado, pues que ellos generen este trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque vamos a requerir, para lograrlo, desarrollar ciertas habilidades, ciertos comportamientos, ciertas, pues sí, habilidades sociales que se requieren para la vida, ¿no? Aquí también nos habla sobre ver el trabajo colaborativo desde la socioformación, o sea, que tiene que ver con una formación social también, ¿no? Se entiende el trabajo colaborativo como un proceso mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y saberes para identificar, interpretar, argumentar y resolver determinado problema, buscando el logro de una meta acordada mediante la unión de sus fortalezas y trabajando con comunicación asertiva. Si se dan cuenta, aquí ya estamos incluyendo todas esas otras habilidades que si solo trabajamos desde el trabajo en equipo, no siempre se desarrollan. Es decir, tendré que tener habilidades sociales para transmitir mis ideas, sobre todo la comunicación asertiva que tiene que ver con saber expresar esas ideas, eso que yo sé, eso que yo sé, también si en algún momento del trabajo colaborativo siento que no se me está valorando, que hay algún derecho que se está violando en mí, entonces yo ahí ocuparía mi comunicación asertiva para defender también mis ideas, mis derechos, mis saberes, etcétera. Entonces, aquí vemos que el trabajo colaborativo va más allá que simplemente pertenecer a un grupo y trabajar en conjunto. Porque como colectivo docente a lo mejor tenemos un trabajo en equipo porque todos pertenecemos a la escuela, logramos metas, entregamos reportes, entregamos planeaciones y se va llevando a cabo el trabajo, ¿no? Pero hay momentos en los que debemos trabajar de forma colaborativa porque aquí vamos a ir más allá de simplemente pertenecer a un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a lograr mejores objetivos, más planeados y también fíjense que el trabajo colaborativo nos va a ayudar a crecer personalmente. Algo que definitivamente solamente trabajando en equipo no lo vamos a lograr porque muchas veces trabajamos en equipo y ni conocemos a veces bien a la persona con la que trabajamos, no sabemos cuál es su situación, qué habilidades tiene. Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que entregar, lo conjuntamos, entregamos y va, ¿no? Muchas veces pasó o pasa todavía en las escuelas, pasa todavía en los trabajos que tenemos objetivos a lograr y nos enfocamos en esos objetivos y no también en las personas que están construyendo ese trabajo. Entonces nos va a ayudar a el crecimiento personal, a desarrollar nuestra personalidad. Fíjense qué interesante que trabajar colaborativamente nos ayude y ayude también al alumnado a ir desarrollando y fortaleciendo su personalidad. También es un proceso de aprendizaje individual en donde yo comprendo que todos los miembros del equipo colaboran de forma individual para generar o para lograr las metas, ¿no? Desde su experiencia, desde sus saberes, desde su conocimiento, desde lo que son, desde su personalidad. Y eso también habla de estar de la mano a la inclusión, a la diversidad, ¿no? Aceptar la diversidad. Ok. Bueno, vamos a ver este video que habla sobre qué es el trabajo colaborativo y ahorita lo comentabas. Bueno, el trabajo colaborativo como práctica docente es cuando un docente genera un grupo, forma un grupo y asigna a ese grupo una tarea de mediana complejidad para que los miembros de ese grupo desarrollen tareas, tareas, tareas diferentes, pero tareas que tienen un objetivo común, tareas que son interdependientes y se supone que en el marco de esas interacciones que los miembros de ese grupo, los alumnos, ¿no? realizan cuando están para llevar a cabo esa tarea, en un marco de colaboración, no de distribución de tareas, sino de colaboración, de llegar entre todos a una meta común, que no podrían llegar individualmente, en el marco de esas interacciones se produce un aprendizaje. Por eso se dice también aprendizaje colaborativo, se dice trabajo colaborativo y se dice aprendizaje colaborativo. Aprendemos interactuando con otros. Esto tiene una base que tiene que ver con esto, con que conectándote con... El saber se produce en conexiones, el saber se produce cuando interactuamos con pares o con expertos o con instituciones. Esto ha sido así siempre. Hay un trabajo que leí hace poco de la Universidad de Stanford que mapeó todas las interacciones, los contactos que tuvieron los pensadores y los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII. Voltaire, Diderot, todos estos filósofos que hicieron la enciclopedia, que pensaron muchas cosas de la democracia, todo este pensamiento del siglo XVIII, se hizo en gran medida sobre la base de 55.000 interacciones. Se contaron y se documentaron y se mapearon. O sea que hubo cartas, hubo reuniones, hubo viajes. O sea que estas ideas no fueron producto de personas que pensaron en soledad, sino personas que intercambiaron con los medios que tenían en esa época. Cuando un grupo hace un trabajo colaborativo, ¿por qué decimos que se produce aprendizaje? En primer lugar, se aprende mejor el tema que se está estudiando, porque si yo lo tengo que compartir con otros, se lo tengo que explicitar, tengo que hacer ciertas operaciones metacognitivas, lo tengo que explicar, tengo que discutirlo si no estoy de acuerdo. Y ahí se va haciendo un conocimiento más profundo de ese tema. Por otro lado, es esto, se puede abarcar un mayor volumen de datos e información. También se aprenden otras cosas, que son tan importantes como conocer mejor el tema que yo quiero enseñar. Se aprende a trabajar con otros, se aprende a resolver conflictos, se aprende a negociar, a argumentar, a comunicar. Hoy tenemos una suite de herramientas que nos permite realizar estos trabajos. Por ejemplo, herramientas que nos permiten trabajar documentos en forma conjunta. Toda la propuesta de Google, el mismo Dropbox, hay algunas propuestas no tan conocidas, pero que también sirven. También los entornos Wiki, la Wikipedia es un software, además de ser una enciclopedia, que cualquier proyecto puede instalar y ahí poner documentos compartidos. ¿Qué significa esto? Que muchas personas podemos editar, trabajar sobre el mismo documento. Esto es muy interesante para llevar adelante estas prácticas. Son herramientas de producción conjunta. Por otro lado, puedo poner incluso hasta videos, PowerPoint, no solo documentos de texto, planillas Excel, etc. Estas herramientas, o si no hay otras, por ejemplo el Dropbox y el Google, nos permiten también archivar los documentos en un espacio común, en la nube, y estar que estén disponibles para todos. Otras herramientas nos permiten conversar. Podemos hacer reuniones presenciales, en el aula, en la escuela, pero también podemos que esta conversación se produzca en todo tiempo y lugar. Podemos hacer una conversación ubicua. El mismo chat, cualquier herramienta de chat, el mismo WhatsApp, que hoy sirve para tantas cosas. O sea, herramientas que sirven para la vida social pueden servirnos en estos contextos para conversar, para intercambiar ideas. O sea, tenemos herramientas para archivar, herramientas para producir en conjunto, herramientas para intercambiar ideas. Luego, también tenemos otras herramientas para recomendarnos textos, para guardar textos. Acordémonos que tiene que estar la red, los nodos, y tiene que haber tránsito de información por esos nodos. Muchas veces uno se deja enloquecer con las herramientas, y lo importante es esto, realmente que haya buena información, y que esa información es la que va a producir buenas ideas. Bueno, hay herramientas de social bookmarking, delicious, por ejemplo, el Tumblr, donde cada uno de los miembros del grupo puede leer, puede guardar cosas de internet y las puede recomendar a sus amigos. Estas herramientas realmente son muy interesantes para llevar adelante este tipo de trabajos. Bueno, pues igual ustedes pueden ver, nos lo mencionaba en el video, cuáles son las ventajas de trabajar de forma colaborativa, y no solamente dividirnos el trabajo y entregar el resultado, sino que también hay un crecimiento personal, y esto va mucho de la mano con el tema que ya platicábamos hace un momento, de resiliencia, en donde si yo soy una persona resiliente, si yo estoy todo el tiempo trabajando en mí, seguramente voy a generar este trabajo colaborativo de una mejor manera a una persona que no trabaja. Yo veía hace rato en el chat algún comentario que decían, aprende a reconocer mis emociones. Si soy una persona que no trabaja en su crecimiento personal, pues me cuesta un poquito de trabajo generar un trabajo colaborativo con otras personas, ¿no? Si yo ya estoy en este proceso de identificar mis emociones, aprender a escuchar, aprender a comunicarme de forma asertiva, que todo eso tiene que ver con resiliencia también, si estoy trabajando en cambiar mis pensamientos negativos a pensamientos positivos, si estoy trabajando en buscar actividades personales que me ayuden a relajarme, a bajar el estrés, al autocuidado, todo eso que tiene que ver con resiliencia, con autocuidado, con inteligencia emocional, seguramente voy a generar este trabajo colaborativo. Y desde nuestro papel como servidores públicos, también nos toca un poco incentivar a nuestro alumnado de cualquier nivel a que se trabaje de forma colaborativa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del trabajo colaborativo? Pues es reflexionar conscientemente sobre el objetivo y la tarea. Algo que a veces en el trabajo en equipo, solo en el trabajo en equipo no se tiene en consideración, ¿no? No nos ponemos siempre a reflexionar cuál es el objetivo específico o consciente de la tarea que estoy realizando. A mí me pidieron hacer 20 reportes, yo hago mis 20 reportes y los mando, yo no sé para qué, y no me interesa porque tengo muchas otras cosas que hacer. En el trabajo colaborativo te involucro y te digo, necesitamos hacer estos 20 reportes por esto, por esto, para generar esto, y tu colaboración es valiosa e importante, ¿no? También otro objetivo es planificar lo que vamos a realizar y cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Nos reunimos y decimos, fíjate que yo tengo esta situación, yo tengo esta, yo tengo esta herramienta, yo conozco esto, yo sé hacer esto, yo no sé hacer el otro, y vamos planeando conforme a las habilidades que todo el equipo de trabajo tiene para ejecutar la tarea, ¿no? Llegamos a un plan, a una guía que nos lleve un poco de la mano para poder realizar lo que tenemos que hacer. Realizar la tarea o el proyecto, que sería uno de los objetivos principales también, ¿no? Que podemos llegar a la realización de esta tarea. Y también es importante que haya una autoevaluación en el trabajo colaborativo, lo hay. Después, ya que entregamos, ya que terminó el proceso, que nos podamos reunir y podamos autoevaluarnos y evaluarnos como equipo de trabajo y decir, ¿saben qué? Esta, la próxima vez estaría mejor que fulano, que mengano, que esta persona se hiciera cargo mejor de esto. ¿Saben qué nos faltó? Nos faltó comunicación en esta parte. Y así, cada vez, mejorar en la entrega de los objetivos de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Si se dan cuenta, para poder llevar a cabo, se desarrollan muchísimas, muchísimas habilidades. No solamente las técnicas que nos van a ayudar a llegar al objetivo de nuestro trabajo, sino otras habilidades personales. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver cuáles son los elementos del trabajo colaborativo, del aprendizaje colaborativo, porque si yo trabajo colaborativamente, voy a generar un aprendizaje colaborativo. Un poco va de la mano. En nuestras aulas tenemos que propiciar el aprendizaje colaborativo más que solamente el trabajo en equipo, que muchas veces es lo más fácil, ¿no? Júntense en equipos de cinco y hagan este proyecto. A lo mejor a veces como docentes ni sabemos bien quién está en qué equipo, si van bien, si no van bien. A mí me interesa que me entreguen mi resultado del proyecto que teníamos, evaluo conforme al resultado. Y no sé cuál fue la dinámica en el equipo, si tuvieron complicaciones, si se saben comunicar, si no. Y como equipo de trabajo también nos dividimos el trabajo, entregamos el resultado y a veces se me olvida hasta los nombres de quien colaboró conmigo, ¿no? En esos trabajos. Aquí la idea es que podamos atender a qué elementos se generan o se desarrollan desde el aprendizaje colaborativo. Primero es la cooperación, ¿no? Que también es un valor importante aprender a cooperar con los otros. Los alumnos se apoyan entre ellos para adquirir firmemente los conocimientos de la temática en estudio. Fíjense que aquí me acuerdo un maestro en alguna práctica nos decía, era un maestro de matemáticas, que él les dejaba hacer un ejercicio de matemáticas a su alumnado y les decía, no voy a revisar trabajos hasta que todo el grupo termine, por lo menos, de responder el ejercicio. Entonces, por supuesto, en un grupo hay alguien que resolvía el ejercicio rápidamente y para que le pudieran revisar su trabajo, se ponía a ayudar a los alumnos que iban más lento o que a lo mejor no habían entendido algo. Entonces, ese que sabía más o que era más rápido, se acercaba y ayudaba a los demás. Ahí estamos hablando de que como docente, él estaba fomentando la cooperación en su alumnado. No solamente que le entregaran los resultados, ¿no? Ya después verificaba quién estaba mal, en dónde se habían equivocado, pero al final él estaba generando esa cooperación en ellos, que es una habilidad que tenemos que empezar a desarrollar. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero si yo soy maestro de matemática, eso le toca a los de ética o a la orientadora, ¿no? Entonces, desde la docencia, desde la trinchera en la que tú trabajes con el alumnado, puedes generar estos momentos de cooperación. Aquí en la cooperación también nos dice que además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de socialización, comparte todos los recursos, logros, metas, etcétera, para lograr el éxito individual y así el éxito del equipo, ¿no? Entonces también ocupo ese recurso de este alumno o alumna que le entendió rapidísimo o que tiene algunas habilidades y lo pongo a disposición de el alumno o alumna que quizás no entendió o tiene otro proceso más complicado, etcétera. Entonces, ese elemento es importante generar dentro de nuestro aprendizaje colaborativo. Ahora, también se desarrolla la responsabilidad. Los alumnos son responsables del porcentaje de trabajo que les fue asignado por grupo, ¿no? O sea, definitivamente aquí todos somos responsables de lo que nos toca, ¿no? Y por eso es importante que se socialicen las reglas al trabajar colaborativamente, que se socialice cuál es el resultado, cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo esto, para que yo también tome la responsabilidad de lo que me toca, de lo que yo tengo que hacer. Y aquí algo importante también que dice es de la responsabilidad, pero el grupo debe permanecer involucrado en la tarea de cada uno de los integrantes. O sea, yo no dejo que la otra persona esté completamente solo en su aprendizaje, sino que también como grupo soy responsable de los demás. Y qué bonito que podamos trabajar así, ¿no? Que nos podamos tomar esa responsabilidad como individual, pero también como colectiva perteneciente a este grupo de trabajo colaborativo. La comunicación, algo fundamental para que se lleve a cabo nuestras metas de formas colectivas y para generar dentro del trabajo colaborativo. Exponen y comparten información relevante, que nos podamos reunir, que el alumnado se pueda reunir para ir dialogando sobre qué investigaron, qué no tienen, qué les falta. Sí surgen dudas, porque nosotros sabemos que en el proceso de llegar a nuestras metas, de pronto nos surgen dudas sobre si voy bien en la investigación que estoy haciendo o en el trabajo que me tocó o si me voy y estoy yendo hacia otro caminito, ¿no? Entonces, pero eso se va a generar en la comunicación. Se apoyan de forma eficiente y efectiva, se retroalimentan para optimizar su trabajo, ¿no? A lo mejor yo estoy investigando sobre trabajo colaborativo, pero me sale un video buenísimo de resiliencia y entonces le digo con quién estoy colaborando y le digo, oye, mira, tú qué, porque yo también soy responsable de mí, hablando de la responsabilidad, pero también soy responsable de todo el trabajo que se hace colaborativamente o del equipo, ¿no? Entonces, yo encuentro algo que le sirve a alguien y no digo, ay, no, eso no me toca. Yo sigo con lo mío, no, lo que hago es compartirlo, ¿no? Y me acerco y me comunico con la otra persona y digo, mira, encontré esta información que quizá te ayude a lo que a ti te corresponde hacer, ¿no? Y seguimos. Eso se da a través de una buena comunicación. Analizan las conclusiones de cada integrante, ponen la reflexión, buscan obtener resultados de mayor calidad, etcétera, ¿no? Trabajo en equipo, si se dan cuenta aquí lo incluyen porque no podemos hacer un trabajo colaborativo sin el trabajo en equipo. Los alumnos aprenden juntos al resolver problemáticas, desarrollan habilidades de comunicación, liderazgo, confianza, resolución de problemas y toma de medidas hacia un problema, ¿no? Ellos van a ir generando en estos espacios de aprendizaje colaborativo todas estas habilidades que si bien ustedes saben como servidores públicos pues son útiles para toda la vida laboral. Y la autoevaluación, cada grupo debe evaluar su desempeño, tanto sus aciertos como sus errores para enmendarlos en la siguiente tarea a resolver, ¿no? Que podamos crecer, que no solamente se quede en ya logramos nuestra meta que es entregar el resultado y ya no nos volvemos a hablar, no nos volvemos a ver, ya no supimos qué pasó, ya nos dieron resultados, todo bien y ya, ¿no? Sino que podamos autoevaluarnos y evaluar el desempeño de los demás de una forma asertiva en donde todos podamos crecer y estemos abiertos a crecer y a que el otro desde otra perspectiva pueda ver el trabajo que hice yo y si hay una situación de mejora pues yo esté abierta a mejorarla para futuros trabajos, ¿no? Aquí dice el equipo se fija las metas y se mantiene en una continua evaluación para rectificar los posibles cambios en las dinámicas con la finalidad de lograr los objetivos. Entonces también dentro de estas pues hay muchas habilidades que se tienen que desarrollar de forma personal para poder lograr este aprendizaje colaborativo. Vamos a ver este video antes de pasar a las conclusiones vamos a ver este video que un poco resume cómo es trabajar colaborativamente. ¿Qué es trabajar colaborativamente? Quizás lo has seguido pero nunca te detuviste a pensar en ello. ¿Qué es trabajar colaborativamente? Trabajar colaborativamente es llevar adelante una tarea o proyecto en conjunto. Es cuando un grupo de personas aporta ideas y conocimientos en pos de un objetivo. Este grupo puede ser grande e incluir empresas o corporaciones o puede ser pequeño. El trabajo colaborativo incluye cooperación entre los miembros del grupo durante todo el trabajo, aprendizaje activo que se lleva adelante la interacción entre los miembros del grupo, interdependencia positiva ya que para que el proyecto progrese es necesario que los miembros no compitan, responsabilidad de cada integrante para el cumplimiento de las tareas. En el trabajo colaborativo no solo se adquieren y ponen en práctica conocimientos, también habilidades y actitudes. Por ejemplo, respetar las iniciativas de otros, comunicarse, intercambiar y aceptar ideas. Su resultado siempre es más rico que la sumatoria de trabajos individuales. Por otro lado, la interacción de los participantes hace que cada uno aprenda más de lo que hubiese aprendido solo. ¿Qué hay que tener en cuenta el trabajar colaborativamente? El liderazgo es compartido, todos tienen el mismo propósito y deben trabajar para cumplirlo. Todos pueden y deben dar ideas libremente. Si surge un problema, es importante discutir abiertamente para lograr consenso y alcanzar una solución. Por lo general, los integrantes tienen diversas habilidades, por eso es importante reconocerlas y aprovecharlas. Siempre hay que tener presente que el alcance de la meta afecta e involucra a todos. Es clave realizar una buena planificación y estructuración previa para alcanzar el éxito. Como primer paso, se deben fijar objetivos claros y definir la metodología que se va a aplicar. También puede ser útil determinar un cronograma de trabajo para organizar las etapas, prestar atención a algunas variables prácticas, la disponibilidad de recursos, la organización de grupo con coherencia, la distribución de actividades, los mecanismos de seguimiento y evaluación. La tecnología juega muy a favor de este tipo de trabajo. Hoy es muy fácil encontrar en línea entornos colaborativos que permiten trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Plataformas educativas, redes, documentos compartidos. El trabajo colaborativo es una excelente manera de llevar adelante proyectos porque favorece los vínculos interpersonales, habilita nuevas fuentes de información y ofrece un lenguaje común a todos los integrantes del grupo. Muy bien, pues algo que me gusta rescatar de este video es la parte, aparte de todo lo que ya platicamos sobre estos elementos de trabajar colaborativamente, de generar estos espacios de aprendizaje colaborativo en nuestras aulas o desde donde nos encontremos, es si trabajamos desde la competencia o desde la colaboración. Aquí decía el video que evitáramos la competencia y a veces es muy fácil en nuestra práctica docente fomentar más la competencia de competir que la colaboración. Los 10 primeros que terminen es a los que les voy a revisar o a los que les voy a poner sellito y los demás. Entonces, en lugar de generar un aula de un ambiente colaborativo, estoy generando un ambiente competitivo. que si bien en algunos aspectos puede ser positivo, hoy en día desde también la nueva escuela mexicana nos dicen que tenemos que desarrollar otras habilidades, no solamente competencia, sino de colaboración, de empatía, de resiliencia, de una comunicación diferente, de prevención, etcétera. y si yo genero un espacio educativo de competencia, no siempre voy a tener los mejores resultados, ¿no? A lo mejor 5 o 10 van a tener buenos resultados, pero todos los demás, todo el otro grupo de alumnos, alumnas, van a, no van a estar integrados en esto. Entonces, la idea es que podamos generar desde donde estamos estos espacios colaborativos. ahora en conclusión, pues el trabajo colaborativo trae consigo muchas ventajas para el desarrollo de las personas, ¿no? Nos enseña respeto, nos enseña empatía, nos enseña compromiso, nos ayuda a comunicarnos mejor, de mejor manera, y todo esto genera en nuestros espacios de aprendizaje sean pacíficos. Además, todos estos elementos propician un crecimiento personal que fortalece las habilidades personales de cada persona, es decir, a mayor resiliencia, mejor trabajo colaborativo, y también vamos a generar mejores espacios de aprendizaje colaborativo. Aquí están nuestras fuentes consultadas para la realización de esta plática. También les dejo los números de teléfono del Consejo para la Convivencia Escolar que pertenece a la Secretaría de Educación del Estado de México, nuestra línea de atención contra el acoso escolar, nuestra página web donde tenemos cursos autogestivos completamente gratis que ustedes pueden realizar ahí en la página, a su ritmo, son autogestivos, no necesariamente tienen que estar conectados cierto tiempo, pero pueden ir a su ritmo hasta lograr el objetivo, y también en nuestras redes sociales estamos como Consejo para la Convivencia Escolar, ahí compartimos la información en nuestros cursos, las actividades que tenemos, las pláticas como esta, el día de hoy que tenemos que se van a transmitir por las redes sociales, entonces ahí pueden seguirnos y estar al pendiente de las actividades que realizamos. Vamos a pasar a esta parte de preguntas y respuestas, sí, me parece que ya había algunas preguntas sobre resiliencia, entonces adelante. Sí, muchas gracias Yarita, muchas gracias a todos y todos los que nos siguen acompañando, veo que seguimos con audiencia llena aquí en Zoom, esperemos que también en YouTube, bueno, que esta charla haya sido de su agrado, les esté siendo de utilidad y pues vamos a ceder estos minutos que todavía tenemos programados para contestar algunas preguntas que están en YouTube, veo que aquí algunas también nos los están haciendo vía chat, pero bueno, voy a empezar con las de YouTube que ya tenía localizadas, miren, aquí nos dice, permítanme un segundito, una persona, no pudimos captar su nombre, siempre le ofrecemos una disculpa, pero los comentarios en YouTube van muy rápido, dice, después de la pandemia mi ansiedad se incrementó y no hasta el momento no lo he superado ni controlado, por el contrario ya estoy en terapia y con el psiquiatra y creo que me ha afectado aún más, bueno, ahí mi primera sugerencia, eso ya es a nivel personal y a lo mejor un poquito en calidad de terapeuta, hay que cambiar, hay que cambiar de psicólogo y de psiquiatra porque entonces si no le está ayudando, yo creo que ahí hay que modificar algunas cuestiones, a lo mejor el tipo de terapia con el que están abordando su tema no es el adecuado, yo creo que si ya le están enviando al psiquiatra es porque ya se hizo estudios y se necesita a lo mejor a la administración de un medicamento que es totalmente ámbito de competencia ya de un psiquiatra y eso es porque a lo mejor hay una cuestión en neurotransmisores o en alguna sustancia bioquímica de nuestro cuerpo que se está afectando, lo más importante es no lo deje, por favor, si es importante como yo le decía ver si hay otro psiquiatra o otro terapeuta que pueda ayudarle. ¿Qué va a pasar con esta parte de la ansiedad? Decíamos un poquito, me voy a alejar del tema de resiliencia, es una situación que requiere la resiliencia, pero yo les comentaba por ahí dentro de las partes para construir la resiliencia es el desarrollo de habilidades socioemocionales, entonces aquí es muy importante varias competencias de esta parte de educación socioemocional es que es el autoconocimiento, el que yo empiece a reconocer qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, entonces en este caso ya pues es una ansiedad, eso quiere decir que la pandemia ya se dio, eso es algo que tenemos que verificar, sé que hay casos todavía, o sea lo digo entre comillas, todavía hay que seguir con las medidas precautorias, sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Recuerden que el miedo se da por situaciones que son reales y entonces que me van a originar una respuesta donde yo me tengo que poner en protección, porque hay una situación que me pone en peligro, por eso por lo general sentimos miedo, la ansiedad es una cuestión que ya va en mi pensamiento, puede ser hasta por ideas irracionales, por comportamientos que ya van en un exceso, lo que decíamos no exageremos la realidad y entonces yo misma estoy provocando esos pensamientos o esos comportamientos que me originan la ansiedad y entonces viene la otra competencia, necesito autorregularme, verificar qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy haciendo para precisamente y hay algo que se llama la técnica de detección del pensamiento, checar si son mis pensamientos porque si yo estoy es que me van a contagiar, es que aquí hay mucha gente, es que no traigo cubrebocas, entonces todo lo que estoy generando en mi cabeza me va a generar la emoción de ansiedad y entonces pues por más tratamiento que yo esté, si yo no paro mis pensamientos o ciertas actitudes o por ejemplo si yo no me alimento recordemos también la pandemia nos llevó a reflexionar en nuestros estilos de vida que sean más saludables, si yo no he dejado la coquita, perdón, por el comercial o no he dejado los refrescos, si mi alimentación no es saludable pues lógicamente voy a ser una persona más vulnerable a que si me da ese bicho terrible pues a lo mejor llegue a una situación adversa en mi estado de salud, entonces hay muchas cosas por las cuales se tienen que trabajar y se tienen que seguir trabajando primero pues detectar los pensamientos cambiar hábitos hábitos más saludables de alimentación de sueño de dormir verificar a lo mejor si con otro terapeuta a lo mejor la técnica que está trabajando no sea la indicada para mí a lo mejor me funciona más la gestal o la terapia familiar sistémica o el psicoanálisis algo ahí porque también tenemos que ver el contexto estoy hablando de una manera general al comentario que nos decían así pero lo que nos hacían en el youtube pero lo importante es atenderse ya descubrió usted que tiene un problema que ya no es normal tener una ansiedad después de dos años sin pandemia entonces es importante seguirlo trabajando ¿sale? para que pues precisamente construyamos una actitud resiliente hay otra pregunta y aquí estaba pero los primeros auxilios psicológicos solo un psicólogo lo debe hacer entonces como me toca recordemos y lo dije en la presentación aunque su nombre lo dice así con los pasos que yo les di creo que cualquier personal calificado en este caso como docentes o algunos servidores públicos que estamos atendiendo y que vamos a las escuelas sí podemos incluso algunos madres y padres de familia podemos hacer primeros auxilios psicológicos si seguimos estos pasos sobre todo yo creo que algo muy importante que nos toca a nosotros y a los grandes aliados que tenemos siempre que son los promotores y enlaces de convivencia que aprovecho también este espacio para reconocer su gran trabajo que siempre realizan y su compromiso su disposición de seguir aprendiendo todo el tiempo de verdad siempre se están capacitando mi reconocimiento admiración y cariño a muchos de ustedes entonces bueno yo creo que ellos y sus servidores que estamos en el consejo para la convivencia escolar es sensibilizar a la gente de que la escuela es el segundo hogar de a veces de estos niños niños adolescentes y jóvenes y al ser su segundo hogar es su factor de protección entonces sí me toca porque yo les comentaba algo como servidores públicos y al ser servidores públicos de la secretaría de educación somos un brazo somos una extensión y lo más importante para la secretaría de educación y para otras secretarías es la protección de estos niños ¿no? el interés superior entonces si yo con mi habilidad empiezo a detectar que un niño ya no me pone atención está faltando se distrae constantemente lo veo llorando tiene estados de ánimo frecuentemente tendientes a la depresión este a la tristeza a la frustración una irritabilidad exagerada pues es el momento en que yo pueda ¿no? decir a ver mamá papá ¿qué está pasando con tu hija tu hijo? el supervisor tengo este caso y entonces hacer la canalización pertinente si yo considero que no pudiera hacer estos primeros auxilios psicológicos pero si estoy haciendo mi granito de arena canalizando a esta situación ¿no? que puede estar afectando a esta niña niño adolescente y joven hay otra pregunta dice cuando un niño sufre descalificación en aula de primer grado ¿cómo puede detectarse y qué tipo de terapia tendría que tomar? bueno primeramente si un niño está sufriendo descalificación estamos hablando de un maltrato escolar pero ojo aquí ¿y cómo se puede detectar? pues simplemente si me están escuchando mamitas y papitos porque creo que fue un mamá o una mamá o un papá el que me está preguntando esto yo siempre les digo una máxima que creo yo quienes tienen el privilegio y el placer de ir a la escuela por sus hijos vean cómo salen sus pequeños vean sus caritas y quienes no quienes ya llegamos un poquito más tarde pues el preguntarles ¿no? oye ¿cómo te fue en la escuela? por ahí escuchábamos en algún video en alguna conferencia no les preguntes ¿cómo te fue y qué aprendiste luego luego? ¿no? sino ¿qué comiste? decía la UNICEF creo que si es la UNICEF o la UNESCO una catedrática de Harvard decía pregúntenles ¿qué comió? porque así el niño se va a dar cuenta que le interesa su bienestar y no solamente las notas que esté sacando o lo que esté aprendiendo en la escuela ¿no? ¿con quién jugaste? ¿qué hiciste? ¿qué te interesó de la escuela? y entonces el niño va a sacar ahí ¿no? pues no me gusta o me siento mal o hoy la maestra otra vez me volvió a decir tal cosa ¿no? yo creo que esa es la forma en cómo lo podemos detectar si estamos hablando como mamá papá ¿no? el estar haciéndole preguntas una comunicación constante el ver sus cuadernos ¿no? el acompañarlo en este proceso educativo no revisarlo ¿no? fíjense cómo ya resignifiqué es acompañarlo en el proceso ¿no? porque luego era también una presión para nosotros como estudiantes me traes tus cuadernos y entonces tú decías chanfle ¿no? y ahí vas con tu mochilita que no querías ni llegar con tu mamá o con tu papá a que te revisaran los cuadernos ¿no? es vamos a estudiar juntos ¿no? a ver en qué te puedo ayudar ¿cómo vamos? ¿no? y fíjense que es una reflexión yo les comparto ¿no? con mi hijo así me pasó ¿no? como que lo veo muy nervioso y le digo ¿por qué estás tan nervioso? ¿no? te quiero mi intención de revisar tu cuaderno de acompañarte es checar en qué vamos mal en qué vamos mal ¿no? en qué vamos a trabajar juntos decía Yara muy importante ese trabajo colaborativo ¿no? no estás solo no te toca a ti nada más me toca a mí acompañarte entonces es muy diferente esta parte entonces yo creo que ahí también podemos ese es otro dato revisar sus cuadernos ver ver cómo lo están calificando y checar acercarme tener la apertura de acercarme a la escuela maestra yo noto esto ¿no? antes también de dejar y a lo mejor empecé muy fuerte de dar ya la categoría de maltrato escolar ¿no? pero bueno también si se llega a comprobar hay un protocolo que se activa y que la estructura educativa nos ayuda mucho ellos entran primeramente cuando ustedes llegan a reportar una situación de maltrato y se activa todo el protocolo que no es el motivo de charla pero hay un protocolo ¿sale? ¿y qué tipo de terapia? bueno hay dos cosas primero pues sensibilizar en el entorno escolar cómo se da una buena convivencia escolar a lo mejor ahí tenemos una conferencia de comunicación asertiva a lo mejor el cambiar la forma en cómo estamos corrigiendo el trabajo con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes eso va a ayudar ¿no? o a lo mejor una plática de inteligencia emocional a todo a la escuela y de varias ¿no? hay varias ahí está el catálogo virtual del consejo o también con sus promotores acérquense cómo puedo trabajarlo dentro de la escuela y ya por fuera si yo quiero que mi hija lleve un proceso pues yo creo que cualquier psicólogo pudiera empezar a trabajar con las emociones y con el sentir de este chiquito de este chiquito de primer grado ¿sale? esa es otra pregunta que teníamos creo que tenemos tiempo para otra dice ¿qué sucede cuando los alumnos queremos fomentar habilidades pero los docentes no somos resilientes? híjole pues ahí les voy a no quiere decir fíjense y yo se los comenté en un inicio que ya por estar en una charla de inteligencia emocional o de comunicación asertiva o en este caso de resiliencia y trabajo colaborativo quiere decir que ya voy a ser una persona resiliente vimos varias características de una persona resiliente la maestra Yara nos dijo varias cosas de lo que se requiere para un trabajo colaborativo estamos en la trinchera estamos aprendiendo seamos también indulgentes con nosotros mismos y reconozcamos creo que el primer paso es reconocer híjole ¿cómo voy a trabajar la resiliencia? qué gran pregunta fíjense ¿cómo voy a trabajar la resiliencia si yo no soy resiliente? entonces yo creo que este es el primer trabajo que tenemos como profesionales de la educación el empeñarnos en mejorar y no solamente mejoramos por nuestra situación de docentes ¿sale? yo creo que estas habilidades y estos temas nos dan una gran fortuna a nosotros como personas que nos nutren como padres y madres de familia que nos nutren como pareja que nos nutren como hermano hermana como vecino como compañero de trabajo o sea no solamente las vamos a aplicar en nuestro tenor como en nuestra práctica docente ¿no? en nuestra labor cotidiana que si nos ayudan a crecer como seres humanos entonces sí yo creo que la inversión es primero en nosotros ser resilientes y luego en el otro sin embargo puede ser en paralelo ¿eh? o sea no forzamos es que yo como yo no soy resiliente pues yo ni toco el tema con mi grupo pues no entonces aprendo yo les dije en un inicio y sobre todo cuando estoy con público tan conocedor nosotros también aprendemos de ustedes ¿no? entonces no solamente este claro se tiene que tener una base para enseñar pero en el proceso de enseñanza aprendizaje es bidireccional vamos aprendiendo juntos y entonces si yo no soy resiliente pues al momento de estar trabajando con mi alumnado para que ellos sí sean resilientes pues a lo mejor pesco algunas cosas yo entonces ahí vamos construyendo juntos y fíjense la parte más importante de los autores que retomamos de resiliencia es que muchos de ellos coinciden en que cuando yo empiezo a trabajar con el alumnado para que sea resiliente ellos van a dejar de ser dependientes de mí o de las personas cuidadoras van a ser más autónomos y solamente vamos a hacer esa guía ese facilitador ese acompañante de este proceso de crecimiento que ellos van teniendo bueno espero hasta aquí haber sido clara con esa respuesta y creo que vamos a una última y esa es para ti mi querida Yarita dice ¿cómo trabajar la atención de adolescentes desde el trabajo colaborativo? bueno así decía la pregunta no sé si está bien yo creo que a lo mejor es ¿cómo trabajar cómo hacer trabajo colaborativo con adolescentes y a lo mejor mantener su atención? porque no sé así me la mandaron creo que lo entendí así esperemos que sea esa la pregunta bueno aquí hay que recurrir a los recursos que también nos daban desde la resiliencia el 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 ser creativos el el desde el humor trabajar este los los contenidos con con el alumnado de pronto vi por ahí circulaba en redes sociales una imagen de una actividad que les dejaron a los niños donde eh haz un meme sobre el la convivencia en tu escuela y entonces también ellos aprenden sobre la convivencia sobre lo que está bien sobre lo que está mal pero con actividades que están muy cercanas a ellos ¿no? y ellos dibujando con su lapicito en su hoja ahí estuvieron este haciendo algunas actividades de este tipo y parecía a veces para nosotros como adultos como ¿cómo le voy a dejar que se haga un meme ¿no? si si a veces eh sentimos que propiciamos pero nuestros jóvenes necesitan sobre todo en la en la adolescencia en la secundaria que eh que era la pregunta que nos comentaban ellos están eh pues con esta información y que mejor que como docentes desde la experiencia que tenemos desde los saberes que tenemos desde todas las capacitaciones que tenemos podamos retomar eso y eh ocuparlo a nuestro favor ¿no? siempre guiado siempre acompañado siempre con los límites que se requieren por supuesto no se lo vamos a hacer para que lo pongan en electrónico este si yo veo que algún meme es ofensivo entonces ahí tendré que eh a poner el límite pero ocupar estos recursos para que los adolescentes presten atención y colaboren pues también tiene que ver con que yo me mantenga actualizada y actualizado eh sobre qué es lo que ellos están compartiendo eh qué es lo que está cercano a ellos ¿no? y qué les interese involucrarse ahora este también en el en la en una pregunta de aquí del del Zoom que quisiera contestar ¿cuáles son las sugerencias para involucrar de manera eficiente en el trabajo de equipo a aquellos estudiantes que son rechazados por el grupo? eh ya sea porque son agresivos porque son groseros con sus compañeros o situaciones diversas ahí también es importante que como grupo empecemos a trabajar si ya identifiqué por ejemplo me acuerdo de un de una maestra que también nos compartía que cuando ella detectaba a niños o niñas que eran agresores agresivos que eran groseros entonces les dejaba eh trabajar junto con su grupo sobre el tema ejemplo si yo ya identifiqué que tengo un niño agresivo este y ya sé su contexto yo sé por qué es así entonces trabajo con otros niños de del grupo obviamente guiado acompañado por un adulto para que esto no sea solamente un trabajo en equipo y hablen que le hablen al grupo sobre la agresión sobre qué significa sobre qué consecuencias tiene sobre de dónde viene y así de alguna manera yo estoy jalando a ese niño lo estoy involucrando al tema y puede llegar a cambiar su comportamiento la maestra que nos nos lo compartía no me acuerdo creo que era de bachillerato era una orientadora ella nos decía que juntaba identificaba a las víctimas y al al agresor y los juntaba a trabajar colaborativamente no solamente era un trabajo en equipo porque ella guiaba toda la actividad para que ellos mismos se expusieran sobre las consecuencias de la violencia sobre qué significaba ser violento como ejemplos y así iba empezando a interesar tanto a las víctimas a poder empoderarlas y también a los agresores para poder involucrarlos y entender que ellos también entendieran que pues también eran parte de la consecuencia de algún tipo de violencia que vivían qué consecuencias tenía eso porque a veces muchos alumnos alumnas hacen o insultan o lastiman y no se ponen a pensar en las consecuencias que eso trae y muchos de ellos cambiaron su forma de actuar con sus compañeros al saber que había consecuencias sobre lo que hacían entonces también puede suceder que yo identifique ese rechazo y que para niños que a lo mejor no son ni groseros ni agresivos por otra situación ahí tengo que retomar actividades que los involucren y que en estas actividades yo pueda enseñarles que aunque somos diferentes aunque no nos llevamos entre todos tenemos cosas en común hay muchas actividades en internet libros y libros de recursos didácticos en donde podemos en cinco minutos hacer una dinámica de integración en donde los alumnos y alumnas se sientan integrados vean la diferencia con el otro pero también vean las similitudes que tienen con ese mismo otro y que empecemos a reconocer que bueno no me llevo tan bien con esa persona pero mira nos gusta la misma música o nos gusta la misma comida y no lo sabíamos y empezamos a generar esta colaboración entre ellos y eso a veces son cinco minutos de mi clase diez minutos de mi clase a lo mejor no diario a lo mejor una vez a la semana una vez cada quince días van a ustedes a identificar que van a ir cambiando la dinámica de su salón de la forma en la que conviven incluso su alumnado de cualquier nivel eso y teníamos me parece un un comentario más que me compartieron desde youtube es necesario que los docentes hagan prácticas fáciles con temas dinámicos donde participen los chicos en equipo de forma presencial que era lo que comentábamos también depende de nosotros poder acercarles estos recursos y buscar los momentos para que ellos aprendan a trabajar colaborativamente porque así como también nosotros lo vamos aprendiendo ellos también lo van a ir aprendiendo con la práctica y no sé si este alguna más no este bueno de las que su servidora le recopilaron corazón y creo que ya son todas esta última que rescataste del chat y pues cumpliendo un poquito en el tiempo y respetando su tiempo porque sabemos que algunos de ustedes tienen otras actividades pues solamente nos resta agradecer su atención su participación esperando que este tema y lo que sus servidoras tuvieron a bien compartirles pues haya sido de utilidad y hayamos sembrado la semillita para que ustedes continúen formándose en estos temas sin más sin más por el momento pues nada más les agradecería que cierren su micrófono a los maestros para pues damos por concluida esta sesión y recordarles que su estructura a través de su estructura van a seguir llegando invitaciones con temas que son de su interés y que nos pueden ayudar cuando estamos a práctica docente para trabajar con nuestro alumnado incluso con nuestros madres y padres de familia muchas gracias bonita tarde ahí si me ayuda la maestra Silvia a cerrar su micrófono para poder concluir la sesión espero si me hayan escuchado les comentaba que vamos a seguir invitándolos a estas actividades recuerden que desde el consejo para la convivencia escolar pues estamos muy motivados en darles estas herramientas estas estrategias que ustedes pueden ocupar en las escuelas en su labor cotidiana y también en su formación personal en su crecimiento personal de nuestra parte no son obligatorias pero muchas veces pues ustedes por la relevancia del tema porque a lo mejor su estructura considera importante bueno ellos si se los mandan como una instrucción pero de parte del convive pues todas son gratuitas son digamos voluntarias y yo creo que necesarias para algunos que estamos en estos temas yo se los decía al principio cada vez que nosotros vamos a una escuela decimos hay esta necesidad pues hay que estudiarle ¿no? y seguimos aprendiendo también sobre la marcha muchísimas gracias que tengan un excelente y bendecido inicio de semana y pues bueno continuamos aquí en comunicación muy amables y